muy buenas noches a todos familia ya estamos de vuelta hoy martes 9 de agosto acompañándome aquí nuestra compañera tamara muy buenas noches tamarita muy buenas qué tal qué guapa y qué hermosa te ven muchas gracias azulada claro ya sabes que el secreto está en ilusión y como siempre sabéis que está aquí nuestra compañera tamara empezamos nuestro programa siempre con el santoral del día y hoy hay que felicitar a santa teresa benedicta de la cruz a santimoteo de gaza san majín de tarragona y san donato bueno quién se podría llevar el premio hoy es que me encanta donato a mí también que me ha recordado no estoy este fan no te acuerdas que no hay pues te canto una me la cantas y vosotros por favor quedaos con nosotros porque porque tenemos un programa lleno de contenidos y si no nos creéis escuchad porque vamos a estar en las fiestas de san roque en boñac y vamos a estar también en la feria de artesanía del val de san lorenzo y también vamos a tener nuestro apartado cultural porque se va a presentar el libro estar en babia tú has estado en babia yo sí he estado tanto mental como lo que viene a ser físicamente en babia yo mental ya te pues entonces tienes que ir a babia físicamente pues a ver qué nos comentan aquí pues ya sabéis que todo esto después de la puli a la puli Ven y disfruta. Todos los días nuestros papás y mamás cuiden de nosotros y se encargan de que no nos falte de nada. Por eso hoy hemos querido darles una sorpresa y vamos a cocinar para ellos, algo que nos gusta mucho. ¡Pesa! Para nosotros la cocina es un juego de niños. Reciclado de materiales de construcción y demolición en un radio de 70 kilómetros de León. Más información en www.reutiliza.eu o en el 987-311-216. Ayuntamiento de Llamas de la Ribera. Sus pueblos Villaviciosa de la Ribera, Quintanilla de Sollamas, San Román de los Caballeros y Llamas de la Ribera. Cuna del Oro Verde, El Lúpulo. Te ofrecen su cultura, tradiciones, ocio, para disfrute de todos sus visitantes. Ayuntamiento de Llamas de la Ribera. En el corazón de la provincia de León. En el cruce del camino de Santiago con la Vía de la Plata. En Astorga se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones, parabanquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. Puertas Automáticas Balsán, desde 1996. Fabricamos todo tipo de puertas. Las motorizamos. Hacemos forja, puertas de portales, vallas y pasamanos. Cierres de fincas de forja. El éxito de nuestra empresa es dar el mejor servicio a nuestros clientes. Puertas Automáticas Balsán. Visítenos en Valdefuentes del Páramo. No te pierdas los detalles de lo que te rodea. Opérate de miopía, hipermetropía y astigmatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León. En León y Ponferrada. Los más de 20.000 ojos operados nos avalan. Si te vas de vacaciones, no lo dudes. En Residencia Canina Mascotas encontrarás el lugar ideal para tu perro o gato. Contamos con amplias habitaciones individuales con terraza, patio de recreo y habitaciones separadas para gatos. Pienso de primera calidad Royal Canin. Mascotas te ofrece un servicio de incineración con entrega de las cenizas. Residencia Canina, un lugar de ensueño para tus mascotas. En Más que Fisio ofrecemos tratamientos integrales de fisioterapia y osteopatía. Somos especialistas en pilates, suelo pélvico, gimnasia abdominal hipopresiva y fisioestética avanzada. Contamos con la mejor tecnología como Indiva Active. Visítanos en Avenida Padre Isla número 24 o en www.mascufisio.es Llega el verano. ¿Dónde pasar un día en familia disfrutando de la naturaleza con un gran lago de pesca con zona infantil? La respuesta es Piscifactoría Villanueva de Carrizo. Solo en familia repetirás esta agradable experiencia. Degusta su sopa de trucha y la comida tradicional leonesa. 60 minutos. Un reto. Fugarse de una cárcel. ¿Te atreves? Reúne a tu equipo de 2 a 15 jugadores y ven a vivir una experiencia única. El primer escape rumen León. No te lo pierdas. Team building de empresas, despedidas, cumpleaños, amigos, familia. Información y reservas en el 638-89-8845. Facebook y en su página web www.escapehouseleon.com Ya es hora de que dejes de poner salchichas en la playa. Luce unas piernas radiantes este verano gracias a la depilación indolora de la Sernova. O dale un capricho a tu cuerpo con nuestros tratamientos de medicina facial y capilar. La Sernova. Porque belleza y dolor no volverán a estar unidos. Conoce nuestra rica historia. Más información, suscripción y reservas en www.fundacionvillalarcyl.es Descubre la guerra que cambió la historia. Descubre Castilla y León. Agro Maquetarte. Personaliza tu tractor. Tú eliges. Nosotros te lo hacemos. Este verano visítanos en Expo Mini 2016. La exposición de miniaturas agrícolas y ganaderas más grande de España. En La Bañeza. Del 24 de julio al 28 de agosto. Agro Maquetate. Lechelar patrocina 8 Magazine León. Y ya estamos de vuelta. Ya estamos aquí. Comenzamos nuestro programa. ¿Y a dónde nos vamos ahora de primeras? Pues a boñar. ¿Por qué? Pues porque van a celebrar su fiesta César Roque del 12 al 21 de agosto. ¿Y quién nos acompaña aquí para hablarnos de estas fiestas? Tamara. Pues están Pepe y Diego Villa que comparten a mí. Ellos dos comparten el apellido. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches chicos. Para comenzar, ¿qué podríamos encontrar así de primera mano cuando vayamos a las fiestas? De boñar lo que vas a encontrar... Siempre vas a disfrutar sobre todo más de lo que vas a encontrar. Pero vas a encontrar un programa cargado de actividades, nada más y nada menos que 57 actividades distribuidas en todos esos días. Y lo que hemos diseñado es un programa que llegará a todos los públicos, tanto al colectivo infanto-juvenil, a los adultos y a las personas mayores. Sí, porque aquí lo estoy viendo y hay un... vamos, está cargado de cosas, tanto para niños, para mayores, para todo. Tenemos vole y playa. Vole y playa. Ya hemos inaugurado en la tarde de ayer, lunes, además, una cancha de vole y playa en el Soto. Vole y playa en Boñar. Bueno, oye, aprovechando que ahora son los Juegos Olímpicos del Río, pues el campeonato de vole y playa de Boñar. Me estupendó. Claro que sí, también, por ejemplo, las carrozas, ¿verdad? Sí, las carrozas. Es algo ya en Boñar, como hemos podido ver el año pasado en las cámaras de esta misma televisión, el desfile de carrozas de Boñar es espectacular. Sí, ¿no? Sí. ¿También hay premios a la mejor carroza? Sí, sí, hay unos 2.000 euros en premios. Ah, pues bien, es una buena cantidad. Bien, bien. También nos habíais dicho que, por ejemplo, había más deporte, o sea, más salud, por ejemplo, con el maratón de Zumba, ¿verdad, Diego? Sí, maratón de Zumba, con este año, en vez de hacerlo como todos los años, queríamos cambiar un poco y tenemos tres instructores en vez de uno y es una macromaratón. O sea, falta de uno, tres. Oye, y cuéntame una cosa, ¿qué es esto de la tradicional burrada? Pues la tradicional burrada se viene haciendo moñar desde hace muchos años y nada, pasan los burros por la plaza y luego van por los bares con los burros a tomar algo y... ¿Pero es de qué tal en peligro de extinción? ¿En moñar hay muchos o qué? Sí, sí, sí. Sí, no. Por aquellas zonas. ¿Pero los burros? Pero los burros se van también a tomar algo... Se dejan fuera y alguno acaba dentro de los bares. O se come la tapa, que también puede ser. ¡Ah, me encanta! ¿Qué te piensas? A mí me encanta. Y teníamos más cosas, por ejemplo, las peñas. Nos comentabais antes de comenzar el programa algo sobre las peñas, que esta es la tercera edición en la que hacen presencia estas organizaciones, ¿verdad? Lo más importante de las peñas es que hemos visto que está creciendo cada año, ¿no? Como bien estabas diciendo, es la tercera edición. Empezamos con nueve peñas, el año pasado once, y este año llegaremos a quince peñas. La verdad que para ser un lugar en el que no hay cultura o tradición taurina, las peñas es, creemos, sobre todo para los jóvenes, la actividad más importante y que no sé hasta dónde va a llegar. Desde los 150 que éramos el primer año a los 400 que vamos a ser este año, pues la verdad que el crecimiento es muy importante. ¿Pero las peñas solamente son de Boñar o también de los pueblos de alrededor? Son de Boñar, hay un pueblo que participa, la Peña del Cuervo de Grandoso, pero las demás salen todas de la Villa de Boñar. ¿Qué tanta gente hay en Boñar para...? Bueno, parece ser que en agosto hay muchos jóvenes que se animan a la fiesta. Aquí igual se triplican los habitantes. Se triplica, ¿verdad? Aquí en agosto. Sí, claro. Bueno, entonces estamos viendo que, como bien habéis dicho, es un programa de fiestas para todos los públicos. O sea, tanto para mayores como para niños. Sí, sí. Y bueno, y no tan niños, también mediana edad, ¿verdad? Sí. Porque habéis dicho que las propias peñas van a hacer un desfile. Sí. Bueno, bueno, bueno. Y con charangas, claro. Claro, claro. Hombre, porque donde no haya música... Lo que me gusta es una charanga. Con el ambientillo que dan las charangas. ¿A que sí? Sí. ¿A ti te gustan charangas? A mí me encanta. Si yo donde haya todo tipo así de musiquiña que puede sacar un bailoteo rápido, yo soy feliz. Sí, no. Pero bueno, chicos, contadnos porque hay algo muy, muy importante que os tenemos que decir. Porque tenemos una exclusiva. Dijimos un día que íbamos a dar una exclusiva en este programa. Le vamos a dar Diego y yo. Y hoy la vamos a dar nosotros. Bueno, mejor dicho, la va a dar... Nuestro otro Diego. Diego, por favor, cuéntanos que esto es muy importante. ¿Qué va a pasar en Goñar? Tú pon actitud a la hora de dar la exclusiva. O sea... Pues sí, este año el pistoletazo de salida de las fiestas comienza con el pregón de fiestas y lo va a dar vuestro compañero Carlos Ochoa. Qué fuerte, qué fuerte me parece. Y no nos habías dicho nada, Carlos. Grande Ochoa. Grande. No nos habías dicho nada. Te queremos Ochoa, qué grande eres. Ya sabes que Ochoa es nuestro compañero de realización. Una de esas personas que siempre nos habla por el pinganillo y se encarga de organizarlo todo. Y va a ser el pregonero de las fiestas. Oye, pues desde aquí muchísimas felicidades y esperamos de verdad que lo hagas genial. ¿A que sí? Bueno, de aquí le ponen una estatua en el pueblo. Te lo digo yo. Oye. En vez de negrillón, Ochoa. Pues sí. Vamos a empezar aquí la campaña para organizar las firmas para conseguir una estatua de Ochoa en Boñar, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? La verdad que es una persona bastante importante, muy querida en el pueblo y que hace una publicidad de la villa, pues que es lo que la llevaba que este año sea el pregonero. Porque siempre habéis intentado que cada año el pregonero o pregonera sea siempre una persona de Boñar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es la filosofía. La filosofía de allí. Claro. Y justo surgió, porque el año pasado, ¿quién había sido? Álvaro Caballero. Que era un periodista también. Periodista del diario de León. Y justo este año dijisteis, oye, pues también un poco del mundillo, de la comunicación y por qué no, Ochoa, que es, hay que decirlo, Ochoa da una publicidad de Boñar y nos habla de Boñar aquí. Exagerado. Vamos, continuamente lo ama con locura. Exagerado. Ese es el premio que lleva, poder dar el pregonero en su pueblo. Estaba nervioso, ¿eh? Sí, sí. No está, no está. Cinta de que está, no te pongas nervioso, Ochoa, tranquilo, que no te van a grabar, ¿eh? Decía que, bueno, eso no se sabe. Que no le van a grabar, no le metas presión al chico, que no le van a grabar. No, Ochoa, tranquilo, tú tranquilos. Oye, chicos, y entonces, en general, en dos o tres palabras, las fiestas de San Roque, en Boñar, ¿cómo las podríais describir? Yo las describiría en una palabra, disfrutarlas. Sí, es verdad. No conocemos a ninguna persona, sobre todo que haya alguien de fuera, que no repita. Por lo tanto, si van a las fiestas de Boñar, se lo pasan bien, están a gusto y repiten, yo creo que ahí se definen las fiestas de Boñar. San Roque nunca defrauda. Y que son un montón de días, ¿eh? Que hay días para disfrutar de 12 al 21, nueve días ahí a pleno rendimiento. Y con carrera de madreñas y todo, que se te olvida. Cuidado, que a mí eso me ha encantado, las madreñas. O sea, ¿de verdad se puede correr con madreñas? Sí, 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 el año pasado era la primera edición y había ocho corredores y espero que este año haya bastantes más. ¿Alguno se cayó? ¿No? ¿No? No, no, no. Pues eso tiene su aquelas madreñas, ¿eh? ¿Te imaginas a nuestro compañero Ochoa y corriendo con madreñas? ¿Ha corrido? No, no, no. No, no, no. Oye, pues se lo tenemos que decir, ¿eh? Porque me gustaría verlo. Diego, ¿tú cómo podrías describir estas fiestas en dos o tres palabras? Pues como ha dicho mi compañero Pepe, lo mismo. Que estas fiestas son para disfrutarlas, para todos los públicos y... Y para disfrutar un poco de Boñar y de su gente. Eso es verdad. Seguro que sí. A veréis cómo tenéis mucha suerte. De vuestra... De todo el programa que habéis traído aquí, vuestra parte favorita de las fiestas, algo personalmente ya que decís, Dios mío, yo es que todos los años esto, no me lo pierdo. O sea, cualquier otra cosa, bueno, puede pasar, pero esto, nunca. ¿Qué sería? Yo creo que entre la burrada y las carrozas. Sí. Sí, las carrozas. Esas que estamos viendo ahí. Mira, ahí estamos viendo justo las imágenes. Esas serían las carrozas, ¿verdad? O sea, la temática es cada uno la que él quiera. Sí, cada uno va eligiendo de qué quiere hacerla y... Como podéis ver, suelen ir siempre subidos en un remolque y cada uno lo hace. El año pasado ganó la carroza en la que participaba el compañero Ochoa, además. Ah, sí, ¿y de qué era? El ejército. Pero ahora que... Entonces, ¿hay una temática? No, 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 cada uno puede hacer... Oye, qué chula. Tenemos un desfile de carrozas de casi dos kilómetros, ¿eh? Jolín. Hombre, me imagino que las estarán preparando durante bastante tiempo. Sí, sí, son carrozas muy elaboradas. Sí, ¿no? Y son carrozas que... Ah, es lo que te iba a decir, también van acompañadas con música siempre. Sí, sí, todas las carrozas llevan su tipo de música. Y las carrozas, por ejemplo, los grupos, perdonadme mi incultura en este sector, ¿quiénes los conforman? ¿Va por vecindarios, va por barrios, va por peñas? Por amigos. Por amistad, los que se juntan. Y es importante que se diga que hasta el 12 de agosto se pueden inscribir. Eso es, sí, sí. Sí, ¿no? Todavía hasta el plazo está abierto. Las carrozas son el día 15 por la noche, antes de la actuación de la orquesta Super Hollywood. Y hasta el día 12 se pueden inscribir todos los que quieran. Siempre tienen que ser de pueblo. Yo, por ejemplo, que no soy del pueblo, también me podría inscribir de alguna forma. Te puedes inscribir, te puedes sumar a cualquiera de las carrozas que haya existentes o traerte la tuya con tus amigos y los amigos. Ah, sí se puede. Por supuesto. Estamos todos bienvenidos. O mañana, todo el mundo siempre es bien recibido. No sé si nos va a dar tiempo, Diego, a montar la hijo. Oye, y si nos podríamos montar algo rápido, no sé, ¿eh? De aquí, de la televisión de la 8. Bueno, o si no nos acoplamos ahí alguna, que seguro que no se junta. Oye, llamamos a Ochoa y le decimos este año en que va... Sí, él lleva. Mira, en esa, así. Ah, esa fue la que ganó el año pasado. Esa fue la ganadora, en la que ven, decíamos que estaba el compañero Ochoa. Y la verdad es que llevan cuatro vehículos, por lo menos, en desfile y más de 20 participantes en ella. Pues sí, se sabe, además, mucha gente, ¿eh? Sí, señor. Y además, y de todas las edades, ¿eh? Teníamos niños de dos años hasta... Hombre, claro, qué guay. Mira, mira, ahí viene Ochoa por ahí. ¡Míralo! ¡Mírale! ¡Míralo! Es que decía Pitu por arriba, mira, 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 ahí viene Ochoa, ahí viene Ochoa. Justo estaba diciendo, Pitu, por favor, córtalo ahí. Pues no se te corta. No, Ochoa no. Aquí, a primero. Hombre, entonces... Oye, chicos, pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche y nada, que animamos a toda la gente que no vence de casa a que ya saben, desde 12 al 21 a emboñar sus fiestas de San Roque, ¿verdad? Que se pasen por Goñar. Gracias a vosotros. Que lo vais a pasar genial y la gente que vaya a ir, seguro que se lo pase igual de bien. Lo vamos a pasar muy bien y estáis todos invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Nosotros continuamos porque aparte de las fiestas de San Roque en Goñá, tenemos muchísimos planes más y nosotros desde aquí os los decimos, ¿a que sí? Hombre. Mira. Ah, es verdad, es verdad. La voz interior. La voz interior, Pitu, que nos dice que antes de deciros nada, vamos primero al promo de Historias de Pueblos, Sus Gentes y Otras Mentirijillas. ¿Desde dónde se hace? Desde Izagre. ¿Y quién lo hizo? Pues en Marrosa Posada. Vamos a ver qué tal se lo pasó. Estamos en Izagre. ¿Cierto? ¿Qué estáis haciendo aquí, chicos? Eh, pues pasar las vacaciones. ¡Feliza! ¡Feliza! ¡Hola, José! Si queréis tranquilidad, no hay otro pueblo igual. ¿Ah, sí? De estas tres, la tercera. ¡Hola, cómo está! Que tenía yo 49. Aquí, 49 tenía aquí usted. Y estas lámparas se las ha mangado a su suegra. Que somos cuñados, ¿por qué? Porque mi hermana está casada con él. Cuando este se enteró de su hermana, yo no había remedio. A mí siempre me han dicho que mejor con un papel de periódico. Pues esta se llama Calle Cementerio, pero a la vez se llama Calle La Iglesia. Yo si quieres la ayudo. ¿Qué tengo que hacer? No, 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 nada, nada. Soy un maniático. Ya, nunca dejo ayudar. Ya. El coche no lo voy a tocar, pero la manguera la puedo tocar. ¿Podemos entrar en la oficina? Los de Izagre casi no saben nada. A ver quién sabe más de Izagre. ¿De dónde es la cartera que reparten las cartas en Izagre? ¿Cómo se llama la patrona de Izagre? Historia de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas en Izagre, provincia de León. Y como os decíamos antes, ya no solamente el Goñar, del 12 al 21. Tenemos muchísimos más planes que desde aquí, siempre desde la 8 de León. Os vamos comentando. Porque este fin de semana es uno de los grandes del verano. Pero grandes, grandes. Pero muy grandes. Entonces, por eso, vamos a empezar con las fiestas que vais a poder disfrutar durante todo este fin de semana. Pues sí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valdepiélago, que son las fiestas en honor a Sanfroilán. Ya sabéis, el viernes 12, el sábado 13 y el domingo 14. Con espectáculos infantiles, también para personas mayores, concursos, de todo. Ya sabéis, en el Ayuntamiento de Valdepiélago, las fiestas de Sanfroilán. Después también nos podemos ir a Cistierna, al mercado badimiense, los días 13 y 14 de agosto. Tendremos degustaciones, música, magia, talleres, desfiles de moda, acróbatas del circo del sol y muchas cosas más. Y sobre todo el día 14, el día del queso. Ya sabéis, en Cistierna, el 13 y el 14 de agosto. Bueno, y si te gustan las batallas medievales... ¡Qué bonito! No te pierdas esta, la batalla de Villadangos, el día 13 y 14, bueno, pues de este mismo mes, va a haber mercado medieval, fragua de tratos históricos, tiro con arco, cetrería, campamento templario... Bueno, 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 habrá de todo, como si estuviésemos en la misma Edad Media. Y continuamos, porque también nos vamos a poder ir a Gordoncillo, por ejemplo, con el 14 Festival Internacional de Payasos, pero también en la decimosexta misma Feria de Vitivinícola, es decir, payasos y vino juntos. Si es que no hay mejor pareja, bueno, sí, nosotros. Pero esta es muy buena, ya sabéis, el 12, el 13 y el 14 de agosto en Gordoncillo. Pero, hay que recordar que del 24 de julio al 28 de agosto, tenemos en La Bañeza la mayor feria, perdón, exposición de miniaturas agrícolas y ganaderas de España, la Expo Mini. Ya sabéis, del 24 de julio al 28 de agosto en La Bañeza. Bueno, y continuamos, porque tenemos también la Romería de Carrasconte. Ya sabéis que se celebra el 14 de agosto, que sigue la tradición de siglos, hoy en la misa cantada, merienda en la campaña aledaña, y a la vuelta a sus pueblos llevarán también los labios, llevarán en los labios, claro, la vieja copla heredará de sus mayores. Ya sabéis, tradición siempre en la Romería de Carrasconte, el 14 de agosto. Y continuamos, ¿verdad? Porque tenemos más fiestas y como si nuestros amigos nos han visto ayer, sabrán que también son fiestas en Quintanilla de Sollamas, que empezaban hoy, los días 9, 10 y 11 de agosto. Tendremos un montón de actividades y, por cierto, que no se me olvida el sorteo del Cordero. Ah, es verdad. El sorteo del Cordero. Y los boletos para el spa. Exactamente, por favor, id, id a Quintanilla de Soñabas, 9, 10 y 11 de agosto. Y también nos comentamos, porque a quien no le gusta también el deporte y una carrera, pues en este caso sería irse a Llamas de la Ribera, porque es la vigésima carrera popular de Llamas de la Ribera, que se celebra el 20 de agosto a partir de las 6 menos cuarto. Ya sabéis que es un circuito que es siempre en torno a la playa fluvial, ¿de allí? Fluvial, sí. Fluvial. Así que ya sabéis, si queréis disfrutar, vamos a esta carrera. Pero bueno, nosotros ahora... El toque de playas tenemos. Bueno, muchísimas. Es León. Nosotros sí que nos vamos a publicidad. Pero sabéis que ahora a la vuelta tenemos presentación de un libro de Estar en Bavia. ¿Que estamos? Sí. Y muchas veces. ¿Pero qué más? Sí, y también iremos a la feria artesanal de artesanía en el Val de San Lorenzo. Que tú tampoco has ido al Val de San Lorenzo, como me dijiste el otro día. Bueno, pero voy contigo. Cuando quieras te llevo. Pero después... De la publicidad. Vecinos de León, ¿sabían que ahora Reciclar Vidrio tiene premio? Bueno, 17 municipios de Castilla y León competirán en el Contenedor de Oro hasta el próximo mes de septiembre para conseguir un parque infantil permanente de MisteriGlú. En nuestra provincia serán San Andrés del Rabanedo, Ponferrada y León Capital los que luchen por llevarse este premio, una iniciativa de Ecovidrio y la Junta de Castilla y León. Se preguntarán, ¿qué hay que hacer para proclamarse ganadores? Muy sencillo. Sus vecinos, es decir, vosotros, tenéis que convertiros en los más recicladores. Cuanto más vidrio recicléis, más posibilidades tendréis de ganar este reto. Pero ahí no queda la cosa. El municipio ganador del mes acogerá una demostración de cocina del ganador de Masterchef, Carlos Maldonado, que cocinará para 200 vecinos. Podréis consultar cómo va el ranking en la web elcontenedordeoro.es, aunque también os informarán periódicamente en Castilla y León Televisión. Así que recordad, el vidrio al contenedor verde, porque un municipio reciclador es un municipio ganador para todos. Súmate al reto, recicla vidrio y participa en el contenedor de oro. ¿Estáis escuchando? ¿Tú estás escuchando, verdad, Tamara? No, no estoy en baubia, escucho bien. ¿A que sí? Sí. Qué bien te ha quedado. ¿A que sí? Porque esta música, esta música del folclore, es justo lo que vamos a poder encontrar en el libro que vamos a presentar ahora, que, como bien ha dicho nuestra compañera Tamara, y que lo tiene justo aquí, es estar en baubia. ¿A que sí? Sí, exactamente, pero estar en baubia no perdida por ahí por baubia, sino es un libro con un montón, sobre todo trata de música. De música. Y para ello tenemos, perdóname, para ello tenemos a su autor César Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Oye, César. Libro total de música. Exactamente. Sí, el fondo y la forma prácticamente es musical. Como podéis ver ahí, la cubierta, la portada y la contraportada, es del pintor de Manuel Sierra, que es baviano también, en cuanto a sus orígenes, y el prólogo es de Víctor de Reguero, del Club Aceito. Yo este libro, pues... Ahí justo estamos viendo la portada para que la gente desde casa nos lo vea muy bien. Se trata de un libro que es del Club Aceito, como tú has dicho, que publica esta obra, que tiene un CD también, que incluye un CD que recopila toda la música tradicional de la comarca. Efectivamente. Yo durante la década del 80, pues me dedico a recoger, a grabar en cintas, en casete, el folclore de mi tierra, sobre todo de Piedra Fita. Y entonces tengo la gran suerte de conocer a Matilde y a Luz Quirós, que eran dos hermanas, que Matilde era la abuela de mi mujer y vivía con nosotros en Madrid. Y Luz también estaba en Madrid. Entonces aprovechaba, cuando quedábamos, ir grabándolas como yo podía, porque se les iba de la memoria a las canciones, y cuando alguna se le olvidaba, pues yo procuraba desde casa, por el teléfono, si se acordaban, me llamaban y se las grababan. Ah, qué bonita forma de recopilación, porque claro, es para poder preservarlas, ¿verdad? Para las siguientes generaciones, al final. Efectivamente, ese era el objetivo y ese es uno de los objetivos del libro. Es un fin, lo primero, recopilador. Y en segundo lugar, sobre todo, didáctico. Yo quiero dejar esto para que las nuevas generaciones lo aprendan, pues dan una fuente fresca, donde acudir, porque lo que sí, la música, al pasarla a pentagrama, que son todo ese tipo, esos documentos musicales, se pasan a pentagrama, y están, tal cual, están grabados. O sea, no hay ninguna alteración, ni la medida, ni el ritmo, ni la melodía, ni el compás, está todo totalmente calibrado. O sea, es un trabajo de mucho tiempo, de mucho esmero, de mucho repaso, y yo creo que es una obra que, por falta de trabajo, pues creo que merece la pena conocerla. Porque aparte también repasas costumbres importantes. Sí. Yo algunas no tengo ni idea de lo que es, como el calecho o el filandón. Efectivamente. Por ejemplo, ¿qué es el calecho? El calecho era una reunión social en Bavia, donde después de las tareas normalmente del campo, o de unir a las vacas, de cuidarlas, pues la gente se reunía bien en la calle o bien en sus casas, antes de cenar. Sí. Entonces, pues ahí, pues era una especie de tertulia, donde se comentaban, pues todo lo que había en la comarca de Bavia, incluso a nivel periodístico, etcétera, etcétera. Y el filandón, pues, esa era, esa misma reunión social, en la cual se reunían a varias familias en una casa, porque antes no había televisión, no había práctica en la radio. Entonces, la forma social, yo lo digo ahí, que es la conciencia real de Bavia. Y creo que casi de todo leo el calecho y el filandón. Haces entonces un recorrido de las tradiciones en general, ya no solamente de la música, porque incluyes fotografías. Y luego, lo hilo con el tema musical, porque, claro, en el filandón, sobre todo, el baile era el baile chano, la garruchis, las jotas. Entonces, se surtían en esas jornadas, esas veladas sociales, pues, normalmente, lo que sustituía la esencia de ello eran, sobre todo, los bailes. Y las imágenes que estábamos, perdóname, las imágenes que estábamos viendo, son imágenes que te habrán cedido gente de la zona de Bavia. Exactamente, son todos muertos, esto, por ejemplo, es de la fiesta de Piedra Cita, cuando había una fiesta donde hay un fin de cabezudos. La otra que veíamos era al recordonista Magín Clieto, de la Vega. Y esto es la portada del libro, ahí se puede ver cómo está el autor dentro de una casa de Bavia, con su tazón de leche, mirando por la ventana, contemplando ese paisaje maravilloso que es Bavia, y a la vez, pues, eso, con un papel pautado para escribir música. Porque tú nos decías también que la música ha estado contigo, o presente en tu vida, siempre, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Porque estudiaste música. Estudié música, efectivamente. Pero empezó con una armónica. Empecé con una armónica, sí, con seis años, mi madre me bajó aquí a León, me regaló una armónica, y, bueno, yo creo que, pues, había ciertas, unas cualidades musicales, y yo, pues, prácticamente a los dos días había tocado dos piezas, que eran el famoso Ojo de Cascabeles y la J de Bavia, que está ahí. La J de Bavia. La J de Bavia. Y, después continuaste, si también has hecho acordeón. No, no, acordeón no. Yo hice piano, piano, yo hice guitarra, y, bueno, eso es feo. Y luego, yo, en concreto, en mi época, desde el seminario, pues, he dirigido a la escuela, en el seminario mayor, a cuatro voces. Bueno, era un jovencito, luego ya lo dejé, y seguí mi vida, me fui funcionario del Estado, y, bueno, y seguí como afición a la música. Claro, y te fuiste hacia Madrid, ¿verdad?, estuviste en Madrid, y allí fue cuando ya empezaste a decir, oye, pues, todo aquello que había recopilado durante el tiempo, ¿vamos a hacer un libro? Sí, sí, porque, hombre, además, las circunstancias, pues, me ayudaron, esas circunstancias que antes os comentaba, tener una abuela, que sabía prácticamente todo folcore, que era una de las mejores tañedoras del pandero, de la zona, porque lo tañía francamente bien, y contar con ella y con una hermana que tenía una voz maravillosa, pues, es un lujazo, y esas oportunidades, creo que cualquier español o cualquier babiano o leonés, además los leoneses son muy vivos, las aprovechamos. Y una pregunta, ¿dónde podemos encontrar, dónde podemos adquirir este libro? Este libro, aquí en León, está en dos librerías, no sé exactamente cuáles son. Para la gente que, bueno, que quiera... Porque... Nosotros siempre les recordamos desde aquí el título, y que vayan y que pregunten, y seguramente si se meten en internet, también. También, también, hay documentación ya. Y si no, también en la editorial, directamente en citu.es, lo pueden encontrar también. Pues no, no te lo puedo asegurar. Bueno, seguro. Porque en esto la distribución se ha encargado de ellos. Claro. El fin mío no era comercial, en este caso. Era... Era perpetuado. Era perpetuado, ¿verdad? Era perpetuado, sí. Y qué bonito regalo para las generaciones futuras, sinceramente. Porque además lo explicas todo perfecto, la música, los acordes, los pentagramas, las tradiciones y todo. Seguro que mucha gente de Bavia, de esa zona, este libro será para ellos un recuerdo, una... Vamos, para recordar un montón de cosas de su infancia. Hombre, yo creo, o sea, estoy sumamente orgulloso, muy orgulloso, de la acogida que ha tenido el libro. Pues sí. De sentir de la gente, porque claro, la gente ahora te para, te dice, oye, ¿qué has hecho esto? ¿Qué tal? Y además nos gusta. Ahí está. Y os puedo asegurar que hay gente que bastante preparada que me ha... Que se la ha felicitado, ¿verdad? Que me ha felicitado, además. Pues eso es un orgullo. Con orgullo, sincero. Pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y... Y que te esperamos ver aquí pronto, porque seguro que vas a seguir con la tradición. Seguro. Hay más materia, hay más materia. Por eso, seguro que te vuelvo a saber pronto. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros esta noche. Te vemos. Y nosotras continuamos y nos vamos a un reportaje, un reportaje que ha hecho nuestra compañera Tais, pero ¿a dónde? Pues se ha ido a la Feria de Artesanía del Val de San Lorenzo. Vamos a ver qué tal se lo ha pasado y a ver, ¿qué ha encontrado? ¿Nos habrá comprado algo? Yo, me da que no. Vamos a ver. No se ha acordado de nosotros, digo. Un año más, el Val de San Lorenzo se llena de artesanos para mostrar el trabajo que se puede hacer en la actualidad y regresar también un poquito al pasado. La decimosecta edición y la novena infantil, las dos. Es un placer tener el tiempo que hemos tenido y reunir, como hemos reunido a una selección de artesanos que es inmejorable, de verdad, inmejorable. Hemos visto, usted es experto en textil, pero hemos visto que hay muchas más cosas, ¿no? Bueno, yo llevo los museos textiles, por desgracia, digo por desgracia porque me encantaría que me enseñaran, ya lo digo siempre, a tejer porque me parece una artesanía divina y cada vez que voy a algún taller del Val se me van los ojos hacia los trabajos que realizan tanto en telares manuales como en telares mecánicos, ¿no? Entonces, soy el encargado de preparar la feria, de coordinar, de buscar a los artesanos, que ya a estas alturas, pues prácticamente todo repiten, pero hay que traer innovaciones como hacemos todos los años, ¿no? Nos han comentado gente del pueblo y visitantes ya asiduos a esta feria, que cada vez son más los artesanos que participan. Sí, es más que tenemos que frenar porque hay veces que el parque se nos desborda y no queremos que se congestione. Este recinto que es un oasis, es un paraíso y es un sitio ideal para hacer una feria de artesanía. Cualquier artesano de los que participa se lo puede decir, como este lugar no lo hay. ¿Cuántos han participado este año y de qué zona? Pues en esta ocasión han sido 93 artesanos, pues han venido de Castilla y León, de distintas provincias, de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Extremadura, de Galicia, de Asturias, de Cantabria e incluso de Portugal. Hay algunas labores que hemos visto que son de la actualidad y muchas otras que nos recuerdan también cómo se hacían las cosas antes. Exactamente, no solamente es la artesanía tradicional, sino que hay que ir con los tiempos, hay que atraer también a la feria las innovaciones basadas en estas artesanías tradicionales. Lo que usted dice, hay que ir con los tiempos. Una feria ya más que consolidada, que claro, que se repetirá el año que viene. Sí, pero que hay que seguir, empezar a trabajar ya. Es más, esta tarde, a lo largo del día, gente que ha venido de visitante, que son artesanos, que se han dado a conocer, pues ya tengo notas para ponerme en contacto con ellos para una siguiente edición, claro. Estoy haciendo un pub de Capitoné con retales de tela. Son pequeños cuadraditos que vas colocando, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, nada, voy colocando cuadraditos y luego le pongo los botones. Un poco para mostrar el trabajo de arte en muchos aspectos. Cada año viene alguna cosa nueva. Este es el tercer año que vengo. Antes no había nadie de tapicería y bueno, el año que viene repitiremos. ¿Son imanes? Sí. Están como simulando teja, ¿no? Sí, porque lo que yo hago casi todo es sobre teja. O sea, pues en cosa pequeñita como tejas en relieve grandes. Relojes, reloj, sin reloj, un poco de todo. Tenemos aquí una labor artesanal y artística, porque hay que valer, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que tener paciencia y hay que echarle tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo ahora mismo estoy haciendo una pequeña puntilla, porque vamos a hacer un primer encuentro en Abatejera, en León, y entonces unos detalles que vamos a dar, pues va a llevar esta puntilla y va a estar todo hecho a mano. ¿300 hilos lleva? O más. ¿Y cómo sabe cuál ha tocado y cuál no? Hombre, lo sé, lo sé. La experiencia es un grado. ¿Porque estoy yo aquí entreteniéndola? Sí, sí, sí. Cuéntenos qué es lo que está haciendo. Estoy haciendo una chaqueta. Estoy haciendo una chaqueta. Se ve bien las pasadas que tienes que dar, donde tienes que trabar, todo. Tiene bien organizado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Un telar? Tenemos un telar manual que tiene muchos años, como antiguamente había en casi todos los pueblos telares de lanzadera, pero muy antiguos. Cuando dice muchos años, ¿cuántos años puede tener? Pues este en concreto tiene unos 70 años, que está copiado de un telar que está en la lechería, que tiene sobre unos 300 años. Cuéntenos un poquito qué es lo que está haciendo. Bueno, pues ahora mismo estoy haciendo una alfombra estilo jarapa, con los restos de hilos que me quedan de otros telares. Apretamos el hilo, pasamos la lanzadera con el hilo, apretamos, con los pies cruzamos los hilos de la urdimbre, volvemos a apretar, volvemos a pasar la lanzadera con el hilo, apretamos, cruzamos los hilos de la urdimbre y volvemos a pasar la lanzadera. Es lo más sencillo que hay. Además de mucho textil, también vemos artesanía en otro tipo de materiales, ¿no? Madera, me imagino. Sí, es madera de... esta madera es roble francés. Cuéntenos qué es lo que está haciendo. Estoy haciendo un cuadro de búhos, cuatro búhos echando la partida a las cartas o al póker. Otro tipo de artesanía, ¿no?, que podemos encontrar en el Val de San Lorenzo. Pues sí, estas son cosas que se hacían en Cantalejo, el polvo de los trillos, los trillos se hacían, que se vendían en toda España, pues se hacían en Cantalejo. También se hacían cribas de estas de pie, otras de alambre y yo con mis padres, pues vine por aquí hasta el año 1975, por ahí vivíamos de esto entonces. Ahora ya esto es pura artesanía. Esto muchas veces, pues ahora hemos vendido ahí unas cribas, pues para ponerlas con una lámpara, con unas luces, también las hago así en vez de esto, con dibujos por ahí, más pequeñitas, más grandes y para esas cosas se usan ya. Aquí palito a palito vamos haciendo unas cestas. Sí, claro. Para llegar a terminarla hay que dar muchas vueltas. Es como si fuéramos dando puntadas en una tela. Vemos que hay mucho textil, pero también hay otro tipo de artesanía aquí en el Val de San Lorenzo. Bueno, un poco de todo, una representación de todo. Cuéntenos un poquito cómo lo va haciendo, para que lo veamos en la cámara. Bueno, pues mira, en principio esto se comienza haciendo con seis palos, cruzándolos y luego ir dando vueltas alrededor, como si fuera cosiendo. Esto hace las veces de base y sobre esto… Esto es la base. Esto es la base. Y luego a esta base se le van añadiendo estas otras varas más largas, en las que se va haciendo ya lo que se le llama la camisa, hasta llegar a la altura que se desee. Tenemos aquí otro tipo de artesanía en madera. Sí. En este caso, torneado creativo. Ahora mismo lo que estoy haciendo es una cuchara de miel, para extraer la miel del tarro y directamente servirla en el vaso de leche o en el café. Esto ha comenzado, me imagino, con un cilindro. Sí. En este caso es madera de aligustre, un trozo de palo, basto. Y bueno, en distintas fases lo hemos ido cilindrando y luego le hemos ido dando forma, hasta dejarlo de una manera ergonómica para que se te adapte bien a los dedos y cuando des vuelta, pues que no se te resbale. Me imagino que se puede hacer todo tipo de utensilios, ¿no?, con esta técnica. Sí. La verdad es que vuelve a resurgir un poco lo que es el torneado. Lleva tanto tiempo viniendo como años tiene la feria. Desde el primer día que vinimos solamente siete expositores aquí a presentar nuestros trabajos, ya que somos artesanos y estamos en un pueblo tan artesano, pues había que venir a... y fue una idea del anterior alcalde, de Francisco Nistal, y desde entonces pues aquí estamos luchando en estos tiempos, ¿cómo están? Y hay que ir de feria en feria y a esta pues se le tiene un cariño especial, ya que somos de aquí, pues hay que asistir año tras año. Lo has visto desde el principio, cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando la feria. Hombre, pues al principio ya te digo que era una feria muy pequeña, no éramos todos artesanos, había otros gremios y poco a poco fue evolucionando hacia la artesanía en estado puro. Con la ayuda mucho de Miguel Ángel, el director del museo, hemos ido creciendo hasta lo que se puede ver hoy, casi 100 artesanos aquí exponiendo nuestros trabajos y luciendo todo tipo de cosas. La artesanía, como lo sabemos, no se valora lo que realmente las horas que hacemos y la lucha que tenemos aquí, pero es lo que hay. Poco a poco, a través de las asociaciones de artesanos y de Cearcal, más cursos, pues vamos luchando y introduciéndonos en un mercado que es muy difícil. Vender no es que se venda mucho porque las carteras andan flojas, pero bueno, que ha estado bastante bien. Más o menos afluencia que otros años. Sí, yo creo que un poco más, ahora por la tarde más, y la mañana más que el año pasado también. Ahora cosas remontando, ¿no? Sí, sí, igual. Pero bueno, las ventas, ya sabes, ahora tal como están las cosas, pues tampoco, pero bueno, aquí estamos un año y más. Lo que vende son todo materiales mimbre, ¿no? Sí, sí, esto es todo mimbre. Pero bueno, pues tengo, aparte tengo otras cosas que no lo tengo aquí, pero, pero bueno, aquí nada más tengo mimbre. Un poquito, ¿qué le parece la fe? Pues una cosa entretenida, está bien, es una cosa para nosotros novedosa, son cosas que no habíamos visto. A mí sí me gustó. Hay muchas cosas que son de larga tradición, pero que parece que se están perdiendo, pero bueno, en este tipo de ferias se recomiendo. Hay cosas interesantes para ver, está fenomenal, es un sitio de lo más agradable. ¿Son de aquí, de la zona? Sí, no, somos de León. Tú también, ¿no? Sí, somos de León, pero venimos de turistas aquí. ¿Han venido ya más veces o...? No, es la primera vez en la feria. ¿Ustedes parece que se lo esperaban así? No, yo mucho más pequeña. ¿Ya conocían la feria, me imagino? Sí, venimos todos los años. A lo mejor algún año no hemos venido, pero bueno, lleva un montón de años haciéndose y venimos a pasar a comer, siempre venimos a comer y a pasar la tarde y bueno, comprar también algo a alguna de las personas que vienen para que sigan volviendo. Hay gente que no lo conozca, cuéntanos un poco qué se puede ver en la feria. Bueno, pues en la feria un montón de, pues bueno, de mantas, cosas relacionadas con la lana y que se hacían en este pueblo. Y después, bueno, cosas artesanales, otros productos, pues cosas de la madera, cosas del cuero, un poco variados, principalmente temas de la lana, mantas y relacionados o textil, pero bueno, también hay embutidos, quesos, cosas de la zona y bueno, de gente de Segovia o por ahí que he oído. Y también cómo se hacen las tareas o las labores, que esto lo estuve viendo yo y siempre está divertido. Aquí hay un poco de todo, los puestos son de quesos, de vinos, de todo, hasta castañuelas, mira. Buena forma de pasar una tarde de sábado. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención, algo que haya visto, que le ha llevado? Pues la variedad y la calidad de los productos, que es muy buena, o sea, en cuanto a alimentarios es como de artesanía, es muy bonita, está muy bien. Termina un año más y ya son 17 la Feria Artesanal del Val de San Lorenzo, en la que objetos modernos y tradicionales se unen por un denominador común, la destreza y el talento de sus artesanos. Música Pues ya habéis visto cómo se lo ha pasado a nuestra compañera Thais, artesanía de todo tipo, había ahí, ¿a que sí? Sí. Ay, qué guapa te veo desde aquí. Ay, gracias. Qué ángulo más bonito. Sí, es que este hombre es un amor. Y tú otro. Cuánto amor, cuánto nos queremos. Cuánto amor, oye, pues de eso también vamos a hablar ahora. Pues sí, del amor, pero en vez de entre personas, entre animales, o sea, entre una persona y un animal, porque ya sabéis que estamos en la campaña del no abandono animal este verano, que la gente, pues bueno, hay mucha gente que no hace las cosas bien, entonces ya sabes que les estamos pidiendo que nos manden sus vídeos con su mascota y nos lo manden aquí a Televisión de León. Que nos lo mandaste tú también un día con tu querida Trini, ¿verdad? Con mi perra, con mi Trinina, ay, mi niña. Que es como una más ya de aquí, de la familia. Hombre, por favor, mi Trini, encima tiene nombre de persona. No, me encanta. Esto de tal, mi Trini, a pobre tiene mucho calor. ¿Sí, ahora es verano? Sí, sí, tiene mucho calor. Bueno, abalicadlo un poquito. No, si ya se pone ya el ventilador. Ella ya se encarga, ella de, no te preocupes, que no te falta que la llame nadie, ya vayas hola. Pues oye, tenemos un ejemplo de lo que queremos que nos envíéis a nuestra dirección de correo de nuestro teléfono, ¿verdad? Exactamente. Vamos a verlo. Esta es Lía y es una husky siberiana. Y este es Duncan y es un Westy. Y yo nunca los abandonaría en verano. Bueno, pues es exactamente esto lo que queremos que hagamos. Eso es, y ya sabéis que queremos que lo mandéis de manera apaisada, por favor, por el horizontal, para que, como dice mi querido Diego, salgáis guapos y hermosos. Guapos y hermosos. Guapos y hermosos. ¿Y a dónde? Pues a ese número de teléfono que es del WhatsApp o a nuestra dirección de correo electrónico. Mandadnos, mandadnos vídeos aquí durante todo el veranito porque ya sabéis, queremos que ese amor entre persona y mascota dure y dure mucho y en verano estén con nosotros. Es uno más de la familia. ¿A que sí? Hombre. ¿A dónde nos vamos a ir ahora? Pues ahora también vamos a ir a naturaleza. ¿Y por qué? Porque sabéis que después de nuestro programa viene naturaleza viva. ¿Y con quién? Pues con Roberto Arias, que sabéis que siempre hacemos una conexión primero para saber de qué estamos hablando. Roberto, ¿qué tenemos para hoy? Hola, Robert. Hola, ¿qué tal? Muy pocas plantas hay que crezcan en cuatro de los cinco continentes. Bueno, pues una de ellas es el bambú. Los bambús, salvo en Europa, crecen en los otros cuatro continentes de manera espontánea. Pues bien, hoy en Naturaleza Viva no tenemos osos panda, pero sí un montón de bambús. Así que vamos a hablar de ellos de forma pormenorizada. Será en nada, en cuanto terminéis, en unos minutos. Hasta ahora. Pues Roberto, en unos minutos, ahí hablando de bambús. ¿Te gusta el bambú? Pues sí, me gusta más los osos panda. Qué bonitos son, ¿verdad? Son más cookies. ¿Es esto el animal preferido? No. No, el mío era el koala. ¿Era el koala? Bueno, pues para el caso. Bueno, que no es mi animal favorito. Es que esto tiene tela, porque es que una vez hicimos un curso y había que decir nuestro animal favorito. ¿Te acuerdas? Sí, como para olvidar. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo me lo ocurrí y dije, uno raro, uno raro, porque claro, me quitaron el perro, que es el más normal. Y se me ocurrió el koala. Pero es que lo que no sabíamos es que después había que imitar. Exactamente, sí. Había que hacer de koala. ¿Cómo haces de un koala? Tienes que estar así todo el rato. Y así estuve. Ají. Entonces, así me pasé toda la hora. Sí. ¿Y qué hice yo? Pues yo hice de camaleón. ¿Y cómo imitas a un camaleón? Pues sacando la lengua todo el rato. Así que así estuve todo el rato. Entre este ají y yo ají, nos pasamos así todo el curso aquel. Bueno, tendríais que habernos visto. Eso lo tendríamos que haber grabado, ¿verdad? Menos mal que no lo grabaron, porque si no... Qué vergüenza. Una vez dijo un gran Carlos Ochoa, nos dijo una vez, ¿tenéis una imagen? Es verdad. Dijo, ¿tenéis una imagen? Nosotros, pasa nada. Eso sí que me hubiese dañado. Siempre nos dicen, chicos, tenéis una imagen que guardar en televisión. Mirad que esto puede salir en los zappings. Pero que no, no. O dentro de muchos años os lo recuerdan. Pero que no, nos da igual, nos da la risa. Pero es que yo creo que se nos ponen esas imágenes. Pero bueno, a nosotros lo que nos gusta es que vosotros lo paséis bien. Y con nosotros lo paséis bien. Y creo, me dicen por ahí, gente, que lo paséis muy bien con nosotros dos. Sí, porque además nos lo decís siempre que nos encontráis por la calle. Y eso es lo que nos hace felices. Eso es. Así que, oye, chicos, muchísimas gracias de verdad por haber estado una noche más con nosotros. Y mañana más y mejor... A las nueve y media, ¿verdad? A las nueve y media. De nueve a las nueve y media. Así que ya sabéis, queremos que este verano estéis aquí con nosotros. Pasarlo muy bien. Buena noche y nos vemos mañana. Adiós. Besitos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!